Buenos días, aquí tenemos los frenos nuevos que vienen para la bicicleta, estos son SRAM G2 Ultimate, yo no los he visto todavía, así que vamos a ver, este es el rear, este es trasero, pero este es el cable que debe ser más largo, estos son el modelo Ultimate y tienen los tornillos en el Oil Sleek, que es como el sistema ese nuevo de XX1 que es como tornasol, entonces vamos a ver que viene en la caja, aquí está el freno con el lever, pues tiene sus dos tornillos del aceite en el Oil Sleek, tiene este otro tornillo aquí, que es para poner el aceite, asumo yo, la aguja, tiene el ajustador, este es un ajustador de, tú ajustas los pads, cuán cerca es el bite point, lo que le dicen, el punto de mordida, no sé si lo traduje bien, sobre cuánto tú quieres que los pads estén cerca del disco y este ajuste es para el blade como tal, este blade es en carbon fiber, no se nota mucho, lo que sí me gusta es que es bien parecido el tipo de carbon fiber del handlebar del manillar RSL, lo que se va a ver parejo, entonces vamos a ver aquí como se ve el caliper, su línea está en la línea larga, a ver, tiene los tornillos en Oil Sleek, el caliper, dice G2, todos sus tornillos en Oil Sleek, por detrás dicen Sram, aquí está el sistema para sangrarlo, ok, se ve muy bien, vamos a ver que otra cosa vino aquí, ok, esto es para cuando tú le estás cambiando la línea de freno y le sacas los pads, esto te mantiene los pistones en su posición, fíjate, nunca había visto unos frenos que trajeran estos, eso estaba bueno, entonces, ¿qué más trajo?, trajo los tornillos, estos son los tornillos para los calipers, para montarlos al frame, trajo su herramienta y esta es la pieza que va aquí para conectar el cable, porque esto tú lo vas a tener que picar, ya que este cable es integrado en la bicicleta, o sea, ese es el freno que va atrás y ese freno entra por aquí y corre por dentro de la bicicleta, sale por aquí debajo en algún punto, corre por aquí y va aquí, ok, estos tornillos son los tornillos que van aquí, yo se los pedí en dorado, pero estos me gustan, así que puede ser que se los pongan, se trajo esto, vamos a ver qué más, entonces, mira, fíjate, yo pedí este sistema, no sabía que lo tenía, oye, ya, esto es muy bueno saberlo y no vi ningún video que lo tuviera, él te trae el clamp del freno que van a hermanillar con sus tornillos, pero también te trae ya el sistema Matchmaker, o sea, que con este sistema, que si te fijas es aparte, tú se lo puedes quitar, con este sistema, este es el freno de atrás, este es el, este es el freno, déjame ver, este es el de la derecha, déjame ver, sí, rear right, este es el de la derecha, este es el que lleva el shifter, este lleva el shifter, el controller access, yo tuve, yo lo pedí, inclusive, yo pedí este sistema completo, me salió en 30 dólares, porque ahora mismo lo devuelvo, ya que esto lo trae, qué bueno saber que lo trae, no sabía, ningún video me decía que traía ese clamp, ya sabemos que trae esto, este es el de atrás, así que asumo que el del frente es bastante parecido, estos son los que van a sustituir los de XTR, las amistades que los tienen les gustan, hay muchos pros corriendo con estos frenos, no hay muchos pros corriendo con XTR, dicen que los XTR se calientan y pierden, pierden potencia, por eso es que usan más los XT, en SRAM están usando muchos de estos frenos, no tienen problema, tengo un pana, este, aquí, tengo un pana que corre conmigo, un amigo, un pana en Puerto Rico, que tiene los G2, este, los que no son Ultimate, el modelo anterior a este, y el tipo corre 3 y 4 veces en semana, 17, 18 millas, en un trail bueno, y esos frenos corren perfecto, así que es muy buena referencia, ya que él lleva varios meses con la bicicleta, y lo único que sí, gastó los pads de freno, recientemente, y son pads de freno bastante comunes, mucha gente los tiene siempre disponibles, este es entonces el de, el freno delantero, debe ser el mismo prácticamente, entonces ves, está al revés, aquí este dice G2, este dice G2 también, ah, porque yo creo que los puedo usar de cualquiera de los dos lados, como los, como los Magura, el cable debe ser más corto, trae también sus tornillos, y mira, trae también el clamp, por si quieres usar este, el, si tienes un seatpost dropshops, puedes usar eso, que ella pudiera hacer que en algún momento, se le cambie el seatpost, al seatpost dropshops access, el reverb access electrónico, pues ya por lo menos tengo el clamp ahí, pero por ahora esto no está funcionando muy bien, así que, bueno, aquí los dejo con esto,